Sotelio, ¿qué es lo que pasa? Gracias Robert por darme la oportunidad de hablar en tu espacio. Entiendo que esto no se puede hacer. ¿Qué es eso? Es una carta que lamentablemente escribe el diputado Alesi Jiménez del PRD, convocando para el día 11 de que una vigilia para que se construya el multiuso de vivienda. Alesi sabe muy bien, él sabe muy bien que quien les habla, Sotelio Ramírez, ha luchado hace mucho tiempo para que el deporte, no solamente en vivienda, sino en la circuncrición número 3, se pueda desarrollar de manera sana. Y él sabe muy bien que en el 2001-2002, a quien les habla del play de vivienda, lo iban a sacar preso, luchando por un espacio para que los jóvenes pudieran practicar deporte sanamente, desde el 2002. Y él sabe muy bien que la situación de los multiusos a nivel nacional, y específicamente el multiuso de vivienda, cuando nosotros entramos al poder, había una listi judicial. ¿Por qué? Porque uno de los constructores lo ligaban al caso de Quirino, él lo sabe muy bien, y por eso el gobierno dominicano que encabeza, el excelentísimo señor presidente, el doctor Leónel Fernández Reina, a través del Ministerio de Deporte, para empezar a construir alguno de esos multiusos, hubo mucho problema en ese sentido. Y nosotros, estoy indignado, porque nosotros la semana pasada, el ministro, el ingeniero Luis Cifre, de la Supervisora de Obras del Estado, la senadora Cristina Lizardo, el gobernador y de Alfonso Vázquez, y quien les habla, estuvieron la semana pasada, en el multiuso de vivienda. Porque el señor presidente dio intrusiones precisas, no solamente que se termine el multiuso de vivienda, sino que se terminen los multiusos a nivel nacional. Y él, a sabienda que ya ese multiuso se va a terminar, se destapa con esta comunicación, convocando a la juventud en vivienda, para que haga de que vigilia, para que construyan ese multiuso. Así no, el pueblo no se puede engañar a Leyes y Jiménez. Yo sé que usted es del PRD, y quiere ganar adeptos con esto, pero los deportistas, los deportistas de corazón, sabemos que así no se hace política. La política se hace clara y transparente. Usted sabe que el multiuso de vivienda se va a terminar en los próximos días, que el gobierno dominicano lo va a terminar. Usted lo sabe muy bien, y está llamando a vigilia para que digan que fue porque usted llamó a la atención que se construyó. No. Yo le hago un llamado a la juventud en vivienda, y a los deportistas en sentido general, que recuerden muy bien, recuerden muy bien cómo vivían los deportistas de la República Dominicana, en el periodo 2000-2004, que a cada rato estaban en la prensa, muriéndose de hambre, y los deportistas que no eran peloteros, nunca podían aspirar a ser millonarios. Y hoy en día, en este gobierno, los deportistas que representan al país y ganan medallas, pueden ser millonarios, porque lo hemos demostrado. Y ahora, recientemente, a un dirigente y a un deportista, se le ofrece apartamento, pero también el aspecto social y humano se ha cubrido siempre a los deportistas, en el gobierno del presidente Leónel Fernández. Nosotros seguiremos trabajando, nosotros fuimos allá para mirar y terminar el multiuso sin demagogia, sin convocar al pueblo, sin convocar a invivienda. ¿Por qué? Porque el interés primordial de nosotros es que esa edificación se termine y que los jóvenes la puedan aprovechar en sentido general. No hacer politiquería con eso. No hacer politiquería. El PLD está en la calle. El candidato presidencial del PLD es el compañero Danilo Medina. Que se preparen los perredeístas. Porque con cosas como esta, engañando al pueblo, después que saben que las cosas se van a terminar, hacen comunicaciones para llamar a vigilia, para que digan que ellos, o por ellos, fue que lo hicieron. Así no van a ganar a de esto. Que me abren a mí, que yo sí sé del desarrollo integral de los jóvenes de invivienda, que ha trabajado de la mano con ellos siempre, y ellos lo saben, y que le ha dado oportunidad sin buscar favores políticos a cambio, sino quien lo necesite, hemos trabajado para que sea un mejor dominicano en el mañana. Y por eso estamos trabajando. Estoy indignado por esto, porque es una comunicación oficial de la Cámara de Diputados, él sabiendo, él sabiendo que el ministro de la Supervisora de Obras del Estado, la senadora Cristina Lizardo, el gobernador de la provincia, y quien les habla, también se comunicaron de ahí, con el señor alcalde Juan de los Santos, se acordó, lo más pronto posible, en los próximos meses, terminar con ese multiuso. Y en eso se va a trabajar, de manera seria, sin demagogia, sin buscar adeto político a cambio, porque nosotros trabajamos para el bienestar de la sociedad, de manera integral, no, haciendo demagogia, y después que tienen las posiciones, no atienden a la gente, en el aspecto social y humano, así no, así no, usted es un joven, no se deje arrastrar, no se deje arrastrar, que el engaño, la gente lo ve.